Hay una estrategia muy interesante que está haciendo el gobierno canadiense, no me sorprende que lo haga, lo que me sorprende es lo duro que se van a poner con el tema ecológico en ese país, porque ellos pretenden en menos de 20 años, o sea, bueno, prácticamente en 20 años, digamos, pretenden ser un país 100% ecológico, o sea, ya de cero emisiones, donde todos los autos ya serían eléctricos, para empezar, van a empezar, ya están ahora mismo iniciando un proyecto donde el 80% de los autos de gobierno, 80% van a ser eléctricos o al menos híbridos, ¿verdad? Hay algunas condiciones en lugares muy remotos en los que todavía no hay cargadores, en esos lugares van a usar autos híbridos, pero todo lo demás, puro autoeléctrico, policías, o todo el personal en general de funcionarios públicos tiene que traer un tema de automóvil eléctrico, también, fíjense lo que va a hacer el gobierno canadiense, va a empezar a aumentar y a promover que se dé el teletrabajo, tanto internamente, o sea, que la gente siga trabajando en casa, ¿no? Ahora sí que ya es un tema que se nos va a quedar del 2020, pero este gobierno lo quiere ya hacer en un tema, pues, funcional, en un tema en el que diga, ¿sabes qué? Tu funcionario, ¿no? Que hace estas tareas, ¿no? Técnicas, realmente tú puedes hacerlo en casa y nos das tus resultados y pues tú ya no tienes que mover, entonces quieren que la gente se mueva menos para trabajar, ya que se mueva cuando termine, pues, para dar la vuelta o ir a pasearse o lo que sea, pero que por trabajo lo pueda desarrollar desde su propia casa y eso es un tema muy interesante porque ya viene, por cierto, este 12 de diciembre, viene esta reunión global en la que, bueno, pues, este, se busca promover el tema del medio ambiente en todo el mundo, ¿no? Ya, este, que, que, pues, se supone, este, Estados Unidos se salió, pero bueno, se salió de la, ¿cómo se llama esta? Este, el... ¿De Kioto? El tratado este. Tratado de Kioto. El tratado de Kioto y, bueno, pues, este 12 de diciembre vuelven a juntarse. La idea es que, bueno, pues, en 2030, varios países, entre ellos está Alemania, está Holanda y varios otros países que tienen retos entre el 2030 y 2035 para ser países totalmente ecológicos. Esto, pues, no lo vamos, o sea, sus beneficios no lo vamos a notar ahorita, pero sí se va a empezar a ver, ¿no? Ya poco a poco cómo estos cambios van a generar un, pues, este, en teoría, por lo menos un ambiente menos contaminado en esos lugares, en esos países. Aún así hay mucho por hacer y hay cosas que no vamos a revertir en nuestra vida, la verdad, pero, pues, bueno, por algo se tiene que empezar. Esto ya fue, pues, anunciado por parte de las autoridades, este, ¿cómo se llama? Canadienses y habrá que seguir observando, pues, estos temas, ¿no? Latinoamérica en ese asunto todavía, pues, este, estamos un poquito atrasados. Pues tú dirás lo que sea, pero el alcalde de San Luis de Miravalles o no sé qué, se compró, ¿se acuerdan? El Cybertruck. Ah, sí. ¿Para la basura? Varios, ¿no? Él vive en el 2020, en el 2018, todavía en el 2020. Él no, él vive en el 2030, o sea, él vive en el futuro. Porque ya está pago, ya está lo reservo y es para la basura, así que, bueno. Pero, ¿por qué es para la basura? O sea, este. ¿Cómo se llama el lugar? Bahía, no sé qué, bueno. Sí, en San Luis. En San Luis, en San Luis. Este, bueno, pues. Y de su lana. Y de su lana. Bueno, de su lana se paró. Se paró, por eso. Se paró. Sí, sí, se paró. ¿Qué es? Eran 100 dólares. No se paró. No, yo no, yo no se paró. Y ya lo va a cambiar hasta de diseño, ya no va a ser ni igual. Ya no va a ser ni igual. Bueno, pues vamos a, vamos a ver qué pasó con, con Poncho Romo, ¿no? ¿Qué pasó con?